Toma y obligo, mande sin trago, y hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar Me va conmigo, y si se empaña, de vez en cuando me embosa al cantar No es que la llore, porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaran, esa pampa le diría, de qué modo la quería Con qué fiebre la adoré, cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me encado Bajo el árbol deshojado, donde un día le besé Y hoy al verla enfilecida, a otros brazos entregada Fue pa' mí la apuñalada, y de celos me cejé Y le juro todavía, no consigo convencerme Como pude contenerme, y hoy nomás no la maté Toma y obligo, mande sin trago, de las mujeres mejor no hay que hablar Todos amigos, dan muy mal pago, experiencia lo puede afirmar Siga un consejo, no se enamoren, y si una vuelta al lento caucicar Fuerza canejo, su reino llore, que un hombre macho no debe llorar Fuerza canejo, su reino llore, que un hombre macho no debe afirmar Gracias.